¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a referir al departamento de la familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando ese niño crezca, no quiero que seas delincuente. ¡Igual que tú, papi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prof Pres Te lavaste las manos Te lavaste las manos Sí, mira Dígame, Michi, ¿qué hizo el avallar? ¿Qué hizo el avallar de malo este? ¿Qué hizo ahora? Claricita, déjame resolver Por favor, ¿ok? Resulta Que nosotros, en la escuelita Estamos haciendo una venta de pudines Para recaudar fondos y hacer una fiestecita ¿Sí? Sí, y se le dieron cinco pudines Para que Viroldo los vendiera ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Los vendió? No ¿Qué? Se los comió Y no solo eso Pero se comió un pudín No, se comió cinco Aquí tengo la evidencia Mire, mire cómo dejó el envase Mire eso, lo lamió Lo lamió Usted sabe que no se dice lamió, ¿verdad? Se dice lamió Bueno, depende de lo que usted la ama ¿Vio la evidencia? ¿Pero cómo tú te comiste cinco pudines? ¿Se comió cinco pudines? Ah, cinco pudines No fueron solo cinco pudines También se comió los pudines de Bobito ¿Verdad, Bobito? Dile Sí Él me dijo Él me dijo Que me comió la pasa Si yo le ponía una carita feliz En Facebook Y yo le puse la carita feliz Y él me comió la pasa Él me la comió Él me la comió Te lo dije Eres una rata Debe Si le decías algo te ibas a romper Mira, mira, mira Suéltalo 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállate la boca ya! ¡Ya, tranquilo! ¡Chutle! ¡Mire! Entonces eso fue lo que pasó. Miróldo le comió también los pudines de, 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 de bobito. ¡La pasta! ¡Mereco! 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 ¿Qué dijo la nena? Se mal entendió. No, no. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué? ¡Señor Miróldo! ¡Que Miróldo siempre está en la escuela! ¿Qué dijo ella? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que Miróldo siempre está peleando en la escuela! ¡Ah, eso es verdad! ¡Ah! Eres una chota. Pero me voy a vengar. ¿Cómo que te vas a vengar? Cuando yo me vengo, ya te verás. Miróldo! ¡Miróldo! ¡Que tú vas a ser Miróldo! ¡No! ¡Ay no! ¡Hay que la pare! ¡Para! 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 ¡Párenlo! 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 Viste, papá, como chimea. ¿Viste como chimea? Parece un col del 76. Mire, entonces le comió los pudines de él y se comió los de Bobito también. Y no solo eso. ¿Yo? Ah, este tiene, este tiene. No, ahí no hay nada. Ninguno. Todos. Vacíos. Todos. Los de Bobito y los de... Y en adición a eso, ¿sabe qué otra cosa hacía Viroldo? ¡Se hizo la vallar de malo! Le ponía música de reggaetón a Claricita y mientras ella bailaba, él le comía su pudín. ¿Es verdad? Yo le dije a él. Mira, Viroldo, yo puedo bailar contigo y me comas la pasa, pero él no quiso. Oye, no aprende, papá. Mira, 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 mira ¡Ah! 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 Coja, coja eso allá. Sí, jovecito. Marisita, tranquila. Tranquila. Ya, ya, ya está bien. Entonces, se comió los pudines de él, se comió los de Bobito y le comió los de la nena también. Y también se comió los todos, dijo que le quería comer el pudín a la maestra. ¿Qué dijo, qué? Se comió los todos, dijo que le quería comer el pudín a la maestra. ¿Qué es lo que está diciendo él? No lo entiendo. Usted no lo entiende, que después de comérselos todos, también le quería comer el pudín a la maestra. ¿A qué maestra? A mí. ¡Ah, hombre! Es verdad, es que haré el pudín de la maestra porque tiene muchas canalitas. Esto lo prendo yo. ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Mirando! ¡Mirando! ¡Vente pa'cá! ¡Vente, vente pa'cá! ¡Ven, movil! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ay, suavecito! ¡Qué suavecito, machota! ¡Vale pa'lá! ¡No, no, no! ¡Mire, misis, vamos a una cosa, vamos a una cosa, mire! ¡Ya me enteré de todo, ya me enteré de todo! Este muchacho yo lo voy a castigar en casa. Le voy a poner un calzoncillo con ortiga. ¡No, Mugue! ¡Le voy a meter a la ortiga! ¡No, Mugue! Y resolvemos el problema. ¿Así? Sí, ya está. Así no son las cosas, señor Maneco. ¿Y cómo son? ¿Cómo son? Usted se va a responsabilizar y va a pagar por los pudines que se comió Viroldo, los cinco que se comió, los de Bobito y los de Claricita. Pague ahora o si no, llamo a la policía. ¿Qué más con el problema aquí, papi? ¿Qué le tomo? ¿Qué le tomo eso? ¿Todavía ella no ha llamado a la policía? A la prisa. ¿Sabes qué? No me importa. Váyase allá. ¡Policía! ¿Cuál es el problema que pasa aquí, papi? ¿Yo no llamé a usted? No, pues pregúntele a ella. ¿Cuál es el problema que pasa? Alicea, ¿usted está con horao? Bueno, le cuento que estamos haciendo una venta en la escuelita para recaudar fondos y hacer una fiestecita. Y estábamos vendiendo pudines. Resulta que Viroldo se comió todos los pudines que tenía que vender. Este señor tiene que pagarlos todos. Todos. ¡Páguenle! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mera! ¡Páguenle! ¡Ah! ¡Que le paguen! Si yo tengo que pagarle a ella, yo le rompo la cara a este desgraciado. Espera, un momento. ¿Qué tú me dijiste a mí? ¡Que te rompo la cara! Un momento. A ti te voy a... a Bobito. Lo voy a bojar del Facebook y le voy a romper la cara también. ¡No! ¡No, Viral Dona! Yo te voy a casa y te doy muchos likes. Te voy a dar muchos pulgares. Pulgares, no te preocupes. A él le voy a comer la canelita también. ¡Viva, Viral Dona! Yo voy a... ¡Sí! Páguele. Me le da todo lo que tiene aquí. Ahora. Todo lo que tengo, ¿dónde? ¡Aquí! Páguele. Espérate un momento. Todo lo que tengo, ¿dónde? ¡Aquí! Páguele. Yo le voy a dar todo menos esta peseta, porque esta peseta la necesito. ¿Y para qué usted necesita eso? ¿Páque? La venganza es dulce, muy dulce. Vamos. ¡Que la pure! ¡Que la pure! ¡Que la pare! ¡Que la pure! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.